¿Qué dirá dónde es tu casa? Hasta cuando me miran tomando pensarán Que por tu causa yo me vi Voy borrachando y ándale Pero si vieras como son lindas estas borracheras Y ándale Pero hasta cuando dejan tus padres de andarte cuidando Ya ándale Cada vez que vengo a verte siempre me voy respaldando O es que tengo mala suerte O es que me está lloviznando Ya ándale Pero si vieras dejo mi charco y miguera A la vera y ándale Pero si cuando dejo mi charco y miguera Floreando y ándale Me dices que soy un necio Porque me ando emborrachando Y a pesar de tu desprecio Yo quiero seguir tomando Ya ándale Pero si vieras como son lindas estas borracheras Ya ándale Pero si vieras como son lindas estas borracheras Pero si vieras como son lindas estas borracheras Ya ándale Te das Porque me ando emborracha Pero si vieras como son lindas estas borracheras Ya ándale Hybrid Abramentos feo Imagínate Y picas Gracias.